¡Vamos, Sombra! ¡Vamos al ataque! ¡Napa! Salió la segunda parte de este juego, así que vamos a jugar la primera, que un día dije la tengo que traer. Porque me gustó su momento, me pareció divertido. ¡Perfecto! No sé si veréis el ratón, pero bueno. Es que este literalmente es como mi gato, tío. Vaya, el multiplicador ese, ¿eh? De 8, ¿eh? Si tuviera los ojos... Los ojos verdes sería mi gato, tío. Vale. ¡Uh! Casi se me acerca. ¡Bien hecha, Sombra! ¡Hostia, que son un par de pantallitas, eh! Voy a traer este y el otro juego. Porque me parece bastante cuqui. Este a un euro... A un euro junto al segundo juego estaría bastante bien, ¿eh? No me he acordado de ese rayo. ¡Quita! A ver. ¡Ah, vale! El rayo mata a todos. Vale, con eso hago un multiplicador bastante más grande. ¿Qué cojones? Mierda. ¡Venga! ¡Jefecito de mi vida! ¡Dímelo tú! ¡Qué sonrisa! Literalmente es como mi gato. Es negro. Ya digo lo único. Bueno, a veces mi gato... Depende de cómo le dé la luz. Le salen... Le salen los ojos amarillos también, ¿eh? ¡Ojo! Vale, habría que hacer un multiplicador. ¡Perfecto! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah, tomo por saco, bajo. Me venía de ser rápido. ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? ¡Perfecto! ¿Me han quitado tres vidas? ¿En serio? Pedrino. Me acuerdo que en su momento me lo hice sin que me tocaran ni una vez. ¿Pero cuántas vidas tiene este, cabrón? Nada, este ya me tocaba, este ya era difícil. Esto en pantalla táctil sería más fácil. En pantalla táctil. Con ratones es un poco más difícil. Esto. ¿Cuántas vidas tengo? Hostia, que... Que me dejan las mismas vidas, tío. Bueno, mira. ¡Dios! 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 ¡Que se complica! ¡Ay, Dios! ¡Que cerquita ha estado! ¡Eh! ¡Una vidita! Vendría bastante. ¿Qué cojones? Vale. ¿Profesor de matemáticas? Bueno, ¿de gimnasia? ¡Se le ha caído el bigote! ¡Ay, profe de gimnasia! ¡Ay, profe de gimnasia! Mira, si lo hago sin que me maten, me doy un canto en los dientes. Pero no me lo voy a hacer. ¡Vamos allá! ¡Musicote! ¡Especial boss! ¡Ready, fight! ¡No me vas a ganar, chaval! ¡Lo siento, amigo! ¡Mierda! ¡Un golpe, tío! ¡Venga, hombre! ¡Nah, me mata! ¡Me mata! ¡No, gatito! ¿Desde dónde lo repito? ¡Ah, mirad! ¡Vamos para allá! ¡Es que antes, no sé! Hay unos comandos que no me ha acertado, tío. Un par de comandos que no me han acertado. ¡Mierda! ¡No, amigo! ¡Este es difícil, eh! ¡Este es difícil, eh! ¡No! ¡La vida! ¡No! ¡El librito del amor! ¡Echí! ¡HAPPY HALLOWEEN! ¡Este juego no se... ¡No! ¡Salió en el 2018! ¡No! ¡Salió muchísimo antes! Creo que en el 2016 o por ahí. No me acuerdo en qué momento salió este juego. ¡Vamos a jugar el 2! ¡Ahora mismo! Bueno, y mientras el GamerCat, eh... ShadowSombra, el dueño del canal de Yu, ganó la batalla, se fijó en una cosa a lo lejos. El muy fantasmón cayó encima de un barco. Y todos los fantasmas cayeron. Eso no sé si es una sirena o un perro, no sé lo que era. ¡Burboja! Por lo tanto, iremos a la Isla Georgin. ¡Isla Georgin! Vale. Este será más difícil, digo yo, eh. Aunque noto que el dibujado del gato está mejor, me parece. O soy yo. Vale. ¡Hostia! ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia! ¡Para! ¡Es complicado, eh! ¡Complicado! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Una barrera, chaval! ¡Qué guapo! ¡Uf! Es complicado, eh, hacer ese círculo, eh. Con... con esto, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Es que es bastante... Me cuesta bastante, eh. Tengo que hacerlo. Me he quitado el... Es que, tío, hacer ese círculo con esto... Cuesta, eh. Cuesta, cuesta hacer el... Cuesta hacer el círculo con esto, eh. Vale. ¿Vamos? ¡Sí! Es gatito Halloween. ¡Kawaii de su ne! Bueno, al menos que por aquí no me van a venir. Me he... Me ha vibrado, creo, que el móvil. Fíjate. Pues sí. ¿Qué cojones? ¿Esto es un boss ya? ¿Tan rápido? No puede ser. Dame eso, chaval. Voy a necesitar el escudo. Tadadadadada. ¿Cuál es el multiplicador más largo que he hecho? Yo no me lo sé ¿Y tú qué? Este que me matara, este solo Sería una vergüenza para mí Ahí ya está Bastante... Bastante facilito Muy fácil Muy facilito Lo que no sé es si estoy grabando en dos pistas El audio o en una Y eso ya me preocupa Vale Va a ser que no, amigos Joder, multiplegador de 17 Ese sí que lo he visto venir, ¿eh? Vale, jefe ¿Qué coño es eso, tío? ¡Ey! Seis golpes o por ahí ¡Uf! ¿Qué coño es eso, tío? Que no sé lo que es No puede hacerme muchos de esos, ¿eh? Porque si no, no me da la muñeca, ¿eh? O sea, ahora va a ser para adelante ¿Qué coño? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué animal es ese? ¿Qué bicho es eso? ¿Qué bicho era ese, tío? Vampires ¿Eso existe? ¿Ese pez existe? ¿Se pone en la cola como escudo? Buah, barco pirata Rau, rau, rau El pirata que es hoy Toma, multiplicado Las mecánicas no son malas, ¿eh? No son nada malas las mecánicas En este caso casi no ves Mira, mira, gatito Cojones Vale, ya sé lo que es Es uno de esos peces ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! La piel de gallina, chaval La piel de gallina Dios ¡Dios! ¡Cómo odio estos peces! ¡Cómo odio estos peces! ¡De verdad! ¡Dios! ¡Oh! ¡Casi me da! ¡Casi me da! ¡Casi me da! ¡Ay, Dios! ¡De verdad! ¡Me he puesto nervioso! ¡Yo soy un juego de mierda! ¡Y me he puesto nerviosísimo, tío! ¡Ay, me cago en la virgen bendita! ¡Cómo! ¡Me ha asustado! ¿Qué? ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Es un gato fantasmito! ¡Es un gato fantasmito! ¿Será un cracker? ¡Ah, no! ¡Es la profundidad! ¿Vale? ¿Serán tres veces? ¿Como la otra vez? ¡Oh, hostia! ¡Casi me pilla ahí, eh! ¡No sé lo que he hecho! ¡No sé lo que he hecho! ¡Ahí me ha dado! ¿Ya está? ¡No! ¡El jefe sigue, no! ¡Jeje! Vale, joder No sé qué he hecho ahí Eso era complicadísimo, tío Pero no me das más veces Bueno ¿No? ¿Cómo? Ah, vale Porque es un pez gato Vale, yo pensé que era un pez fantasma Es un pez gato Es un pez gato Vale, vale, vale Qué guay, qué bonito, tío No sé qué significa esto La verdad Pero bueno Bueno, pues gente Happy Halloween Espero que os haya gustado Voy a mirar Las dos pistas estarán activas No te voy a Happy Halloween Espero que os haya gustado Sin más Y nos veremos En un próximo episodio Chao Chico 2 Crazy 3 Nié, bien Por favor, hoy Bueno 햅